Agradezco el tomarme la llamada al secretario de gobierno del estado de Veracruz, a Genaro Mejía de la Merced. Genaro, ¿cómo te va? Bien, 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 Luis. Aquí a tus órdenes y un saludo para todo tu auditorio. Gracias. Oye, platicar sobre un tema, un tema que en últimas fechas ha metido ruido, sobre todo, para el notariado veracruzano y que hace, pues, evidentemente, de una función sumamente del fedatario público, una cuestión que se vulnera o se presta para malas interpretaciones. ¿Se van a asignar más notarías en Veracruz o en este momento se han dejado de asignar hasta que lo determine la próxima administración? Claro, Luis. Mira, nosotros ahorita estamos en el proceso de entrega de examen y no se va a otorgar ninguna notaría. Además, que no da los tiempos y ya la instrucción del señor gobernador Flavino Ríos Alvarado es que no se hace ni un examen y tampoco se dará una notaría más. Esto hay que ser respetuosos de la próxima administración y ya se lo dejaremos a la próxima administración que defina si se hará o no se hará. Esto nos aclara un punto. ¿No se darán más notarías de corte exprés como en algún momento, en alguna otra administración, se pudieron haber otorgado, ¿no? No, mira, además nosotros tenemos que ser muy respetuosos del marco legal y normativo. Para ser notario, pues tú sabes que se abre una convocatoria, se presentan cursos, tienen que presentar dos exámenes, uno escrito y el otro de manera oral y que son públicas, pero que de esta manera no se va a hacer ni un curso, ni se van a presentar exámenes y mucho menos se otorgará ninguna notaría. En este momento, ¿cuántas notarías quedan vacantes en el estado de Veracruz por la pérdida de los notarios de su registro o porque alguno haya perdido la vida? Sí, mira, quedan 23 vacantes, pero bueno, ya será la próxima administración la que pueda determinar qué hacer o no. Pues yo te agradezco, Genaro Mejía de la Universidad del Secretario de Gobierno, por tomar el teléfono, aclarar esto, ni una notaría más hasta que concluya esta administración. Así es. Y además de que nosotros somos respetuosos, estamos en entrega a recepción y estamos haciendo todo lo que marca dentro de la propia ley. Perfecto, pues muchas gracias, Genaro. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Es el secretario de Gobierno en el estado de Veracruz. No más notarías.